Soy la pupila asombrada Una mirada lo dice todo Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo Mi verso al valiente agrada Mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada Con estos versos de José Martí Poetizamos en la pupila de hoy Y emprendemos nuestra aventura espiritual que lleva por santo y seña Tú lo sabes, la pupila asombrada Aquí donde siempre, siempre eres bienvenida Bienvenido Y también viceversa El siglo XVII fue testigo de la creación de Espejo de Paciencia Primera obra literaria escrita en Cuba Su autor fue el canario Silvestre de Balboa Quien se había asentado como escribano del cabildo de la ciudad de Puerto Príncipe Para luego contraer nupcias con la príncipeña Isabel de Consuegra La obra fue descubierta dentro del libro Historia de la Isla y Catedral de Cuba Del obispo e historiador Pedro Agustín Morel de Santa Cruz En ella se relata el secuestro del obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano En 1604 por el pirata francés Gilberto Girón Su tiempo en prisión, su rescate y la posterior venganza del pueblo de Bayamo Y la figura del esclavo Salvador Golomón Está compuesta por 1.211 versos divididos en dos cantos El primero de ellos trata el secuestro y el rescate Mientras que el segundo narra la ejecución de la venganza Silvestre de Balboa plasma en su obra componentes esenciales del criollismo Sin embargo, su estilo de redacción tiene una marcada influencia De la formación poética que recibió en Palmas de Gran Canaria Motivo por el cual el carácter criollo de espejo de paciencia Ha sido blanco de opiniones controversiales y diversas Lo cierto es que su importancia no solo recae en ser la génesis de la literatura cubana Sino que además deviene en una cercana descripción de la sociedad de la época Y el relato de un hecho de gran connotación Balboa marcó el inicio de una alta tradición literaria en la ciudad de los Tinajones Que continuó su legado con figuras como Gertrudis Gómez de Aveaneda Aurelia del Castillo, Ricardo Escardó, Nicolás Guillén Y otro importante número de escritores Desde Atiovisuales, príncipe de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey Alejandro García Gutiérrez Sistema informativo de la televisión cubana Y por los caminos de espejo de paciencia Entramos al mundo de la poesía Y lo hacemos con alguien inmejorable para esta misión Mi compañera de labores, más que mi invitada, mi compañera de labores de esta noche Es Nancy Morejón, bienvenida Nancy Muchísimas gracias Qué rico que esté aquí, qué bueno Una maravilla, una gran alegría A nosotros más Nancy, Premio Nacional de Literatura Y como yo decía al inicio de la presentación Alguien muy autorizado para hablar de los temas que tenemos en la agenda Y es de la poesía Y vamos al principio Sí Que nos coloque espejo de paciencia 1608 1608 Así empezó el primer documento, el primer patrimonio de la literatura cubana Por supuesto que fue la poesía Y que tiene también la lucha popular, un negro como héroe Es decir, hay ahí Salvador Golomón ¿Verdad? Y se supone también en toda esa polémica que fue tremenda Que la UNESCO siguió mucho en los años 60 Que fue cuando lo aprendí yo De manos de Mirta Aguirre Se decía que Si era una cosa inventada Lo que fuese Así empieza nuestra literatura Y también se decía que Silvestre de Balboa Que su autor Era de origen canario Y sabes que esas diferencias todavía En la España de hoy pesan Por lo cual Hubo mucha adversión En un momento determinado Hacia el espejo de paciencia Pero ahí está Pero ahí está Y en esta lógica de la poesía Y también un poco la nación Porque ahí también hay una piedra fundacional Que es lo que importa en realidad Que es lo que nos hace mirar atrás ¿Cómo explicar eso Nancy? ¿Cómo desde su experiencia, desde sus estudios Poder darle un entendimiento ¿Cómo se cruzan esos vasos comunicantes? Es muy importante en realidad El espejo Porque el espejo Expone Los componentes De alguna manera De lo que va a ser después nuestra identidad A todo lo largo Del 18 Del 19 Del 20 Y del 21 Donde se suman otras voces también De la poesía Extraordinariamente Hay un libro Que para estos fines Es importantísimo Que es el libro de Cintio Bittier Lo cubano en la poesía Porque es un acercamiento A toda nuestra historia Literaria Pero básicamente De la poesía En función de la búsqueda De una identidad De la búsqueda De una imagen Entonces ahí Encontramos por ejemplo Páginas extraordinarias Acerca de José Jacinto Milanés No se puede hablar del 19 No se puede hablar Hablamos de Heredia Pero tenemos que hablar de Milanés O incluso de Manuel Sequeira Que fue Era el poeta Que pensaba Que cuando se ponía un sombrero Debajo del sombrero Él desaparecía Y muchas anécdotas Y muchas cosas interesantes Es pesado Y es complicado Citar así Al vuelo Porque siempre uno Olvida a alguien Por supuesto Julián del Casal Al final El mundo de los postmodernistas De Juana Borrero Que es tan importante Y yo creo que ahí Hay que cruzar Por ejemplo Hace el siglo XX Y mencionar A dos grandes poetas cubanos De ese momento Que entran en la vanguardia De una manera finísima Y extraordinaria Como lo fueron Regino Boti Y José Manuel Poveda Y me doy el lujo De decir Que eran dos orientales Es importantísima Esa categoría Ese mundo Esa visión Esa experiencia de vida También Enorme Como dice El mejor libro De ese momento Que escribió Boti Que se llama El mar y la montaña Sabes que La Habana No tiene montaña La Habana tiene río Y tiene mar Ahí en esa geografía Él está definiendo También un modo de vida Una identidad No es lo mismo Nacer al lado de una montaña Que no Nancy Y en ese salto Que usted está dando Y que sabemos Que siempre vamos a olvidar Pero no importa Porque los nombres Nos dan luces Que está también Martí Naturalmente Por supuesto Es que siempre Uno ve a Martí Como alguien más allá Que cruza las fronteras De la poesía Para legarnos Es decir Es un apóstol Es el héroe nacional El autor intelectual Del cuartel Moncada Es el misterio Que nos acompaña El misterio Que nos acompaña Como decía el examen Como decía el examen Entonces Quería Referirme ahora Yo pienso Que a un hallazgo De Mirta Aguirre Y por eso Lo traigo aquí Mirta Aguirre Tenía la teoría De que en Cuba En la isla Una de las mayores O la mayor De las antillas La poesía Creaba Poetas nacionales Cada 50 años Es José María Heredia Nació en 1803 José Martí En 1853 Y ya entrando El siglo XX Nicolás Guillén Que se adelantó Porque no nació En el 3 Nació en el 2 Entonces Hoy por hoy Nosotros tenemos Que tener una visión De conjunto Y yo creo Que es la teoría De Cintio también A pesar de Bueno De todas las distancias Que pueda haber Entre mi visión De la poesía cubana Y la de Cintio Pero lo importante Es Los poetas cubanos Que buscaban Esa cubanidad Que la expresaron Que indagaron Sobre ella Y que la dejaron Plasmada En sus poemas Vamos a hacer Una pausa En nuestra conversación Nancy Nos tomamos un respirito Nos vamos con Más de la Avellaneda Que es alguien Que no mencionamos Y también está En esa lista importante Y regresamos En esta visión humanista Que Nancy Empezaba a esbozar Gracias Nancy No, gracias a ustedes Por estos días Estoy leyendo obras De una escritora Camagüeyana Extraordinaria Y quiero que me permitan Compartir saberes De su vida y obra Identificada generalmente Por títulos como Sab Al partir Maravillosas Sin dudas Maravillosas Pero es toda su obra La que incita A investigadores Estudiosos Y lectores apasionados Se trata Amigos míos La mayoría lo sabe Claro De Gertrudis Gómez de Avellaneda Nuestra querida Tula Nació el 23 de marzo De 1814 En la otrora Villa de Santa María Del Puerto del Príncipe Desde pequeña Mostró interés Por la literatura Sus lecturas favoritas Fueron las obras De los grandes románticos Franceses E ingleses Entre ellos Víctor Hugo Y Lord Byron Para quien sufrió De muy diversas maneras Los avatares De la vida Reconforta saber Que una infancia feliz Tuvo al menos Hasta los ocho años A esa edad Pierde a su padre Y este doloroso Acontecimiento Tuvo consecuencias En su vida En 1836 La familia decide Trasladarse a España Y este hecho Le desgarra E inspira su poema Al partir Perla del mar Estrella de Occidente Hermosa Cuba Tu brillante cielo La noche cubre Con su opaco velo Como cubre el dolor Mi triste frente En ciudades de España Como La Coruña Andalucía Sevilla Y Madrid Dejó huellas De su obra Pero también Pesares Que marcaron Su vida sentimental Gertrudis Gómez De Avellaneda Tula O La Peregrina Seudónimo Con el que publicó Varias de sus obras Es de esas mujeres Notables En el ámbito Intelectual Cubano Y universal Escritora Y poetisa Del romanticismo Hispanoamericano Fue también Precursora Del feminismo Además de la poesía Escribió novelas Teatros Comedia Entre sus novelas Se destaca Zap Que es considerada La primera novela Antiesclavista De las letras españolas También escribió Dos mujeres Espatolino Entre los teatros Baltasar Leoncia De su extensa poesía A él A la poesía A Dios A la lira A las estrellas La serenata A mi jilguero Entre otras En el género Comedia Las hijas De las flores Recibió premios Del liceo artístico Y literario De Madrid Ciudad donde falleció El primero de febrero De 1873 A la edad De 58 años Sus restos Reposan En el cementerio De San Fernando De Sevilla Bueno y hablando De poetas Que uno admira Y eso Esta canción Utiliza y trata De unos versos De José Martín 37 versos Para una mujer Estoy velando ¡Gracias! 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 Claro, mi respuesta, bueno, es muchas de las cosas que hemos dicho en los festivales de poesía de La Habana, que es que la poesía es un bien común, es un bien de primera necesidad, es imprescindible como el agua, como el aire. Hay un bienestar, si nos acercamos a la poesía, puede también ser medida, vamos a decirlo mal y pronto, medida también desde el bienestar que nos da a los seres humanos. ¿Cómo que no? Porque, bueno, el ser humano, hombre o mujer, niño o niña, se distingue porque tiene sentimientos y porque tiene pensamientos. Entonces, la poesía te puede enseñar muchas opciones de sobrevivencia, de defensa de tus valores y de una forma bien, bien, bien amena, vamos a decirlo así, de valores universales. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, el poema de Bertolt Brecht, me viene a la mente, Los constructores de las pirámides, es una de las lecciones más profundas de la necesidad de la justicia social. Porque te enseña a través de la historia, sabes lo que es Egipto para la historia antigua de la humanidad. Entonces, nosotros pensamos que hay que convencer a todos de que la vida debe ser preservada y la cultura humana salvada, con la urgencia del que vislumbre el peligro y tiene el poder de la palabra. Y conjurar el silencio, la intolerancia, la violencia. Porque la destrucción de la cultura es la anulación del hombre y la mujer y su reducción a la nada. Es dejar de ser. Es dejar de ser, dejar de ser. Con lo cual, quería hacerte una salvedad también. Estoy pensando en Rogelio Martínez Fure. Estoy pensando en Jorge Salamea, gran escritor colombiano, que obtuvo en 1967 el Premio a Casa de las Américas, con un libro que se llamó La poesía ignorada y olvidada. Y es un libro que deben de buscar los jóvenes que nos estén mirando. Porque allí hay un respeto, una consideración, un fundamento de la tradición oral. Porque a veces la poesía se traslada de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos. Y esto es una forma de verdad muy importante. Fure pudo recoger mucho de lo que fue poesía anónima africana, ya en una fecha tan temprana como 1963. Que ahí también estamos nosotros. Ahí también estamos nosotros. Es la tradición oral que hizo posible los motivos de son de Nicolás Guillén en 1930. Usted que nos ha llevado a África con esta evocación que hacía de Rogelio Martínez Fure. Yo sé que usted quería terminar con alguien que no es un poeta, digamos literalmente, pero hizo poesía con su vida, con su práctica, con su actuación. Exactamente, exacto. Nelson Mandela es una cosa bellísima que alguna vez en casa de Nadine Gordimer, yo pude captar y escribí. Yo soy analógica y hago notas como pueden comprobar. Decía Mandela, no soy verdaderamente libre si le quito a otro su libertad. Tanto el oprimido como el opresor, ambos han sido despojados de su condición humana. Ahí está también la poesía. Ahí está. Muchas gracias, Nancy. Empezamos por Espejo de Paciencia, recorrimos medio mundo y terminamos con Nelson Mandela. Muchas gracias. Ya usted está inscrita en la lista de la familia de la pupila, donde estaba antes, no de manera oficial. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Y por sus luces. Y nosotros entonces nos vamos hasta Santiago de Cuba, detrás de José María Heredia. Hoy vamos a hablar sobre un personaje extraordinario, José María Heredia y Heredia. Un hombre que nació en nuestra ciudad y que apenas vivió unos pocos años en su más tierna infancia aquí en Santiago. Sin embargo, esta figura resulta una figura emblemática para la cultura cubana en general y para la cultura santiaguera. Y la pregunta interesante es por qué razón Heredia resulta una figura tan importante, tan trascendental para la cultura nuestra. Y la respuesta es muy sencilla. Es que los versos de Heredia contribuyeron de manera significativa a la cristalización de la cultura cubana. Es decir, Heredia contribuyó, su poesía contribuyó al tránsito de lo criollo a lo cubano. Ese momento tan delicado en el cual dejamos de ser criollos para convertirnos en cubanos. Los versos de José María Heredia, aunque fueron escritos en el extranjero, aunque fueron inspirados en su mayoría por la nostalgia de sus palmas del cielo de Cuba. Es decir, aunque no estaba aquí en Santiago caminando por las calles, esos versos fueron conocidos aquí por generaciones de jóvenes que fueron los que luego se incorporaron a nuestras luchas independentistas. Es decir, muchos jóvenes santiagueros que pasaron luego a combatir a la división Cuba conocían, tarareaban los versos de Heredia. Esa contribución tan significativa a la cultura cubana, a la cristalización de la cubanía en el siglo XIX, la tendremos que agradecer eternamente a Heredia. Y eso es lo que hace que Santiago, la ciudad de Santiago, haya defendido durante más de 100 años el hecho de que Heredia haya nacido aquí. Este es un lugar sagrado para la cultura cubana, porque la poesía de José María Heredia contribuyó a forjar el alma cubana al estimular la cristalización de la idea de la independencia en los criollos del siglo XIX. La casa natal de nuestro primer poeta nacional deviene de propiedad privada desde 1801 en Centro para el Desarrollo de las Artes y la Cultura en Santiago de Cuba, ciudad que lo vieron a hacer el 31 de diciembre de 1803. Desgraciadamente, como se sabe, en esta casa José María Heredia y Heredia vivió solamente aproximado de dos años y meses. Nació el 31 de diciembre de 1803 y sale con sus padres de esta ciudad en febrero de 1806. Por tanto, como decía Rafaela Chacón Nardi en su poema Dedicado a la Casa, solo vio José María dos primaveras en este inmueble. La casa tuvo varios momentos en el sentido del rescate de la labor patrimonial de la figura de Heredia y de su descendencia en nuestro país. Se constituyó en Santiago la Junta Heredia por un grupo de ilustres santiagueros, presidida por Eduardo Llero Buduén, a instancia de Federico Pérez Carbó, don Emilio Bacardí, entre otras personalidades del mundo de la cultura, periodistas, escritores, médicos, arquitectos, etcétera, que crean esa sociedad para adquirir la casa y convertirla en el centro de la cultura desde el siglo XIX hasta nuestros días. Hay que decir que también hubo otra etapa en el quehacer del rescate y conservación de la memoria herediana en Santiago de Cuba, en la que juega un papel fundamental el doctor Francisco Praspuí. El catalán Francisco Praspuí llega a Santiago de Cuba y se dedica, se enamora de la ciudad. Se dedica por entero a la restauración y conservación de esta vetusta casona en el año 1969-70, que es inaugurada como museo con la presencia de Fina García Marrús, Sintio Vitier, Miguel Barnet, entre otros. Resulta sumamente interesante que Santiago de Cuba, una ciudad cuyos parques y plazas están literalmente llenos de tarjas y monumentos a los héroes de nuestras guerras por la independencia, se haya desarrollado la iniciativa de consagrar un monumento al autor del himno del desterrado en la rotonda del reparto de Vista Alegre. Este monumento al poeta José María Heredia tiene una clara lectura, subraya la contribución del autor a la lucha por la independencia de Cuba, al tiempo que reafirma la pertenencia del poeta a la infatigable Santiago, donde, como dijera José Martí, las palmas son más altas. Gracias. 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 Vamos con una película, quizás de la más... una de las dos películas más desconocidas de nuestro gran Tomás Gutiérrez Alea. Una película que se remite al siglo XVII, o sea, estamos en los 1600, en la zona de la ficción. de la película basada en un libro del sabio cubano Fernando Ortiz, Historia de una pelea cubana contra los demonios. De ahí el título de la película, Una pelea cubana contra los demonios. Un intento de trasladar desde el cine un viejo asunto, un viejo paisaje muy interesante al territorio de las discusiones también ideológicas que tenían lugar en la revolución a principios de los 70. Porque sobre todo en la película hay una relación estrecha en cómo la ideología o la manipulación ideológica pueden transformarse en acciones en la realidad. Un cura, allá por San Juan de los Remedios, por aquellos tiempos iniciales de la isla, intenta convencer a la pequeña villa de trasladarse del lugar. Y como no logra por un argumento u otro hacerlo, pues empieza a manipular asuntos de Dios para lograr esos propósitos y habrá tragedia como ya casi se infiere de lo que cuenta. Es una película muy interesante, de todas maneras, volverla a ver ahora. Y tiene un equipo como pocos en la historia del cine cubano. No solo me refiero a los actores, sino al equipo que trabajó en esa película. Es verdaderamente asombroso leer los créditos de esa película. Pero lo digo para destacarlo en general y para puntualizar, ya que murió hace poco, el gran fotógrafo cubano Mario García Joya, que es uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine cubano, de las direcciones de Titón en particular. Y con esto queremos rendirle, tenderle una flor de homenaje a Mayito. Valga, pues gracias Omar. Y vamos entonces nosotros con un fragmento de una pelea cubana contra los demonios. La situación es esta. El padre Manuel quiere que vayamos a habitar tierra adentro, lejos de la costa. Porque según dice, es la única manera de evitar el contrabando con herejes en el cual participa la mayor parte de este pueblo corrompido. Eso dice él. Cada uno de nosotros crecerá quedarse aquí por una razón distinta. En definitiva, nos sentimos bien aquí. Esta villa fue fundada hace más de 100 años y aquí está el afecto de todos los pobladores. Por otra parte, las tierras que nos propone el padre Manuel no pueden compararse con las de este lugar. Sí, es verdad que los piratas son una amenaza constante, pero no es necesario estar en la costa para ser atacados por los piratas. Puerto Príncipe, que está en el centro de la isla, también ha sido atacada arrepentidas veces y saqueada e incendiada. Luego parece que no hay razones suficientes que justifiquen el traslado de la villa a otras tierras. Eso, sin contar con que en la mudanza se ocasionarían pérdidas de hacienda y hasta muertes por el cambio a diferentes temperamentos, siendo este como es absolutamente el mejor de toda la isla. Pues ha habido aquí hombres de más de 100 años y regularmente de 70 y 80. Pero el padre Manuel insiste. Y no se contenta con decir todo lo que quiere en sus sermones muy respetables. Sino que ha hecho todo lo posible por convencer al gobernador general y al obispo de que el traslado de la villa es necesario. Evidentemente, el padre Manuel está excediéndose en sus funciones y nosotros tenemos que hacer algo por impedirlo. El padre Manuel insiste. En ese mismo día juré sacarlos de tierra de Egipto y conducirlos a tierra que tenía yo prevista para ellos. Preparate en el desierto el camino de Dios. Abrite en los lugares áridos un camino para nuestro Dios. Padre, legalmente no puede usted. Es el juicio de Dios, señor alcalde. No se coloque usted contra los decimios del Señor. No puede marcharse así, padre. No puede dejar a usted por los santísimos regamentos. No se vaya, padre. No nos deje sin auxilios espirituales, padre. Ya somos del todo libres del poder del maldito Lucifer. Ya somos del todo libres del poder del maldito Lucifer. No nos deje sin auxilios. No nos deje sin auxilios. Y de una pelea cubana contra los demonios nos vamos a alfabetizar tecnológicamente con nuestra ingeniera informática. Bienvenida, Naima. Un placer, como siempre, Karen. Hoy estás explícitamente martiana. Exactamente. Y vamos a ir hacia la página principal del Centro de Estudios Martianos, que es la que estamos viendo en las pantallas. Este portal, que se puede acceder por la dirección josemarty.cu, nos va a dar un acercamiento al qué hacer de la vida del Centro de Estudios Martianos. Hay unas primeras secciones que están organizadas para la presentación del trabajo, la editorial, la biblioteca, la librería. Hay una sección de efemérides. Hay una que me llama mucho la atención, que es una galería en la cual hay imágenes hechas sobre Martí, pinturas, dibujos. Y adicionalmente, hay una sección en la que son dibujos hechos por Martí. Lo cual no deja de ser curioso imaginarse a Martí entre todo lo que hacía, bueno, pues también dibujando. Y hay una sección que está dedicada específicamente a la vida de Martí, que se llama Universo Martiano. Y en ese Universo Martiano, pues vamos a tener acceso a toda la biografía, una cronología de todo lo que hizo, que está muy bien presentado y muy bien explicado, por supuesto, respaldado por el estudio y el trabajo del Centro de Estudios Martiano. Vamos a tener un acercamiento al proyecto de la edición crítica de las obras completas, quienes son los que han colaborado en las diferentes instituciones, personalidades, no solo de Cuba, sino también del mundo. Y quiero marcarte que en la página de inicio de este portal vamos a encontrar cuatro aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles, que ya nosotros habíamos presentado en el programa. Una está dedicada a los cuadernos Martianos, las horas completas, los aforismos. Y nosotros en secciones anteriores las habíamos traído programas que se podían descargar desde Apecali, pero también están en la página de inicio del portal, que con un clic se pueden descargar y las podemos tener en el teléfono. Y una que nosotros presentamos solo cuando estaba iniciando y no tenía todavía la información es la de las efemérides, que cada vez que hay una efeméride que está reflejada en la cronología de la que te hacía referencia, pues entonces nos va a mandar una notificación de que ese día pasó ese hecho que está relacionado directamente con la vida de Martín. Pues muchísimas gracias, Naima. Un placer, como sea. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bayamo es ciudad antigua, sitio de acendradas tradiciones nacidas al calor fundacional de nuestra cubanía. Aquí se vivió de manera intensa durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando artes, filosofía, cultura y sociedad se juntaban en pos de comunes anhelos. En ese contexto nació la Bayamesa. Cuentan por estas calles que en aquel marzo lejano, al salir del teatro La Filarmónica, un grupo de jóvenes conversaban animadamente. Uno de ellos, Francisco del Castillo, pidió entonces a sus amigos, Carlos Manuel de Céspedes y José Fornaris, que le ayudasen a resolver cierto entuerto de amor con su esposa Luz. Quería algo nuevo, bien Bayamés, que trascendiera y causara admiración. Quedó pactado el compromiso. Muy pronto ofrecerían inolvidable serenata en la calle de El Salvador, ante la ventana de María Luz Vázquez y Moreno. Para sumarle atractivos al hecho, invitaron al reconocido tenor, Carlos Pérez. No recuerdas que un tiempo dichoso me extasié en tu pura belleza y en tu seno doble la cabeza. Era el 27 de marzo de 1851, cuando en el Bayamo fecundo nacía la primera obra romántica del pentagrama cubano. No imaginaban entonces aquellos hombres que su creación trascendería a tiempo y modismos para convertirse en símbolo y orgullo de esta ciudad y su gente, hito de la historia musical y patriótica del país. Del matrimonio de Luz y Pancho del Castillo nacieron siete hijos. Ella estuvo entre las primeras vallamesas en incendiar su casa durante la madrugada del 12 de enero de 1869. Como céspedes y Carlos Pérez partió la manigua redentora, donde desafiaron hambre, muerte, frío y enfermedades, donde los versos sublimes de la vallamesa se transformaron en canto patrio y volvieron a ser entonados con la misma pasión de artario. No recuerdas gentil vallamesa que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente, blando beso imprimí con árbol. No recuerdas que un tiempo dichoso me está ciego en tu pura belleza y en tu seno doble la cabeza moribundo de dicha y amor. Ven, asoma a tus reglas sonriendo Ven, escucha amorosa mi canto Ven, no duermas A tu de a mi llanto Pon alivio a mi negro dolor Recordando las glorias pasadas Disipemos mi bien la tristeza Y juntemos los dos la cabeza Moribundos de dicha y amor Moribundos de dicha y amor Moribundos de dicha y amor Eduardo Sosa, Ángel Garcés y Luis Franco en La Bayamesa Fidel, bienvenido La Bayamesa de Céspedes De Céspedes, Fornalis y Castillo O que has dicho tú aquí otras veces que tengamos en cuenta que hay más de una Bayamesa Vamos a hablar de todo eso Yo creo que la historia de Cuba es un gran poema Están siempre todas las luchas vinculadas con los poetas Bueno, desde Céspedes, Fornalis y Castillo que muchos años antes del 68 que se lanzan a la guerra de la independencia pues ya estaban haciendo canciones bohemias la primera canción que se considera la primera canción cubana propiamente cubana con la famosa historia con Lujasque que también fue una de las independentistas de las que quemó su casa en Bayamo una historia muy hermosa y la progresión en la historia tiene que ver con todo esto en el 95, bueno, Martí que es el crisol que funda que cuaja también que cuaja toda esa historia de todos los poetas que lo hayan precedido y después, bueno, Villena en fin hay una historia hermosísima en la que está trova historia, eso es histórico nación, nación cubana patria, como tú decías al inicio y yo creo que es muy hermoso en el año 18 Sindhu Garay compone otra pieza que se llama La Mujer Bayamesa como estábamos hablando aquí y que es precisamente cantándole a esa mujer que quema su casa en Bayamo es un gesto extra, ¿me entiendes? decir, voy a quemar mi casa con todos mis recuerdos me voy para la manigua con mis hijos es un gesto de una hidalguía extraordinaria es un gesto es un patriotismo inmenso y bueno Sindhu recoge esto en el año 18 Sindhu que era un gran patriota que había sido Correo de los Mambices cuando era chiquito y Sindhu que cantó también de diversas maneras a la patria recogió esta historia hermosa con que nos vamos a despedir pero antes vamos a otro a otro video con una pieza que además se montó con una pieza de los Matamoros Sombra Guevesa y que acoge la historia de los lugares donde estuvo preso y fusilaron a Juan Clemente Senea otro de los grandes poetas un video del año del año 43 del año 1943 que lo encontré en las redes buscando rastreando para el programa y apareció esa pequeña maravilla que firma en esos lugares Senea un poeta pero además un luchador por la independencia desde la década del 50 1850 que se encontró con Céspedes vino en el 1870 cuando él viene que lo coge cuando él viene muere en el año 71 lo fusilan lo capturan cuando trata de salir nuevamente para los Estados Unidos a continuar digamos que la armazón para aprovisionar a los luchadores acá en la guerra de la independencia Céspedes le da sus encomiendas entre ellos cuidar de su esposa que estaba embarazada y bueno Senea es capturado está unos meses prisionero y lo fusilan en los fosos de la cabaña uno de esos inmensos poetas nuestros de esas primeras etapas que hemos tratado de recoger hoy lo ligamos con ese otro poeta que es Sindhu Aray en una versión de un video muy hermoso Recrea Recrea las luchas de los años 30 contra la dictadura de Machado por lo cual como que cerramos todo un ciclo inmenso de poesía de canción patria y nada de esa historia tan hermosa como te decía de ese gran poema que es La Isla de Cuba Muchas gracias Fide y con toda esta poesía junta, junta, junta junta te dejamos hasta la semana que viene La Isla de Cuba Me lleves de tus labios los besos más sinceros se quedó entre mi corazón todo tu calor cuando otro te besen recordarán mi beso seré como una sombra que empañará tu amor cuando en tus lindos ojos alguien quiera mirarse vea una sombra oculta esa sombra soñó querido el recuerdo más dulce de tu vida una sombra que besa una sombra que besa una sombra que besa linde de su vida verás que una sombra y una sombra que besa y una sombra y una sombra que besa la sombra que besa la sombra y una sombra que besa y la sombra que besa lleva en su alma la bahia mesa que besa tristes recuerdos de tradiciones cuando contempla sus verdes llanos lágrimas vierte por sus pasiones si ella sencilla le brinda al hombre virtudes todas y el corazón pero si siente de la patria el grito pero si siente de la patria el grito todo lo deja todo lo quema ese es su lema su religión de la patria el grito de la patria el grito en la patria el grito de la patria el grito la patria el grito excepciencia sencilla le brinda el hombre virtudes todas y el corazón pero si siente de la patria el grito pero si siente de la patria el grito todo lo deja todo lo quema ese es su lema su religión ese es su lema su religión ese es su lema su religión su religión su religión su religión su religión Gracias por ver el video.